Muy buenas a todos, aquí estoy de nuevo. Vosotros te iréis en sitio seguro, sí, bastante, demasiado. Y bueno, estoy aquí esperando en el clínico, ¿sabes? Antiguo. Aquí tenéis lo que se dice el cuartel, cuesta del cuartel. ¿La cuesta Cibeles? Cuartel. Y bueno, estoy aquí esperando... Ah, por cierto, me ha pasado una cosa muy rara. Pero bueno, lo dejamos ahí. Y bueno, estoy de nuevo pegando a Toni, como siempre. Me ha dicho hace un rato, Ángel, ¿quieres salir yo? Bueno, tampoco quiero con la verdad, porque hoy mismo mandaban a dar las notas. Que, por cierto, no va a ser muy bien, por si acaso lo dices. Y eso, aquí estamos. Aquí cada vez de cada dos por tres, uno subiendo y claro, es lo que tiene. Y es que me parezco aquí un poco raro hablando, solo la ordenadora, el móvil. Bueno, quería hablar de un tema. Quería hablar de un tema y es el amor. A mí ya me llevo pasando dos años tonterías de esas. Porque el amor no se busca, sino se encuentra solo. Y eso. Llevo dos años que, bueno, no voy a contar tampoco mi vida. Pero, yo que sé, si buscáis algo en el amor, lo suyo es que busquéis en el interior y no en el exterior. Ya sabéis que el interior después, dentro de unos años, 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 no va a servir para nada. No va a servir para nada. También quiere decir que los que ya sois demasiado viejos, no sé, viejos, viejos, viejos no, pero yo que sé, treinta y tantos por ahí. Que lo suyo es arreglarlo, pero hablándolo. Pero los jóvenes, como nosotros, pues, no podemos encontrar miles de gente. Vale. Acabo de ver uno corriendo, me asustaba. Pues eso. Que no podemos encontrar miles de personas. Los jóvenes, digo. Y, pues eso. Estoy aquí solo porque... Este es un sitio raro, sí. No sé. Mira qué sitio más raro. Eh, eh. Pues sí. Déjame ver algo así. Y, bueno. Pues eso. Debate sobre el amor. Este vídeo ya me ha dado debate sobre el amor y esperándolo, mijo. Sí, sí. Siempre estoy buscando... Siempre estoy esperando el mismo. Y estoy esperando el mismo de ya, ¿sabes? El mismo de ya del coche y portón. Después estuve por grabar otro vídeo, pero... Ya era de noche, dije. ¿Vale? Y aquí estoy otra vez, ¿sabes? Y, bueno. Mira qué bonito día hace, Jaén. Precioso, ¿verdad? Sí. Precioso. ¿Habéis visto las nubes? ¿Habéis visto las nubes? Precioso. Estamos en un día perfecto de verano. En un día perfecto de verano. Y aquí estoy esperando a Toni. Y, bueno. No. No sé qué contar más. Que... Por cierto, no sé si os gustará estos vídeos, ¿no? Y yo subiendo más vídeos, ¿sabes? De estos. Así me aburro en mi casa. Y, bueno, en mi casa no. Aburro en la calle. La mayoría me aburro. O cuando estoy esperando a alguien, digo. Pues vamos, no. Aburro en mi casa. Y, bueno. No sé qué más de dicción. Que espero que os estéis gustando a los vídeos. Que, bueno. Que... Cada día iréis subiendo más vídeos. Me ha dado por así, por pensar de repente algún debate que otro. No sé. Como ahora mismo si de repente que no ha venido a cuenta y he hecho un debate de la voz. Y por eso que... Aunque el amor es poco. Lo mejor no es pensarlo todo el año. Es que si lo piensas siempre, va a estar peor. Y lo mejor es no pensarlo, ¿sabes? No pensar en eso. Es lo que tiene lo suyo. Y, bueno. El cabrón parece que va a tardar más suyo, ¿eh? Me parece a mí que sí. Y... Pues eso. Voy a dejar ya el vídeo. Decidme si queréis algo... Respecto a hacer algún vídeo que no sea porno. Porque... Youtube es así. Bueno, y tampoco le va a dejar. Pero que Youtube es así. Y pues eso. Que si queréis sobre algún debate especial. Yo que sé. Algún vídeo en especial. Que me lo digáis. Que para eso están los comentarios. Y os suscribáis, ¿vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? Y pues eso. Estoy así porque... Aunque crea que no. Por cierto. Arriba España, ¿sabes? Arriba España. Que por cierto debajo tengo una de Brasil. Pero no se nota. Pues eso. Que... Que os suscribáis. Que le deis a like si os gusta. Y... Hasta luego señores. Y hasta el próximo vídeo. Chao.